¿Qué tal mi gente? Bueno, María Patiño ha explotado tras conocerse su despido por parte de Mediaset, ya que la fábrica de la tele no está en Mediaset y cuando se ha hecho cargo otra productora de la fábrica de la tele ha querido prescindir de María Patiño y Nuria Marín, las presentadoras habituales del programa de Socialite. ¿Qué pasa? Claro, pues que no se la ha tomado demasiado bien y ha lanzado algunas pullitas al gabinete de prensa de Mediaset. Dice lo siguiente, María Patiño desde X, el gabinete de comunicación de Mediaset, debe saber que los que llevamos muchos años, como diciendo que yo sé mucho de esto, los que llevamos muchos años en esto somos conscientes que la forma en la que se filtran las noticias, gracias, como diciendo, no somos tontos, no somos tontos y yo sé perfectamente que habéis filtrado la información de que María Verdoi, de que me iban a despedir, María Patiño, te has dedicado a hacer eso durante toda tu carrera. Sobre todo desde que estás en Telecinco a filtrar las noticias. ¿Qué estás queriendo? ¿Dejar en mal lugar a Mediaset? Mediaset yo creo que está haciendo muchas cosas, ha hecho muchas cosas mal, pero creo que ahora estás corrigiendo muchísimas cosas. Y para mí haber quitado la fábrica de la tele y haber quitado a personajes, la única que me faltaba era María Patiño, era ella, yo creo que tengo que aplaudirlo. De verdad, era la que me faltaba. Es verdad que han cometido el error de fichar de nuevo o de contratar, entre comillas, en el contrato ya sabéis que todavía le queda un año y pico a Jorge Javier Vázquez para Superviviente 2024, pero el hecho de darle un programa de nuevo, 3-4 meses teniendo que verlo, que lo voy a comentar, en fin. Bueno, aquí nos ha quedado la cosa. Esto no es un cambio de ciclo, es una revolución. Claro que es una revolución. Habíais revolucionado vosotros mismos con el tema del documental Telecinco hasta tal punto que lo habíais metido en unas audiencias paupérrimas. Y bueno, poquito a poco, poquito a poco, algunos programas pues están cogiendo audiencia. El llamado de viernes creo que está teniendo más audiencia que el de Luz y algún que otro programa también está teniendo buenas audiencias, ya sea Gran Hermano VIP. Evidentemente no vamos a compararlo con otros años, pero bueno, está solventando muchísimas audiencias. Vamos a ver, está teniendo las audiencias que tenía el mismo año pasado Ana Rosa. Y bueno, pues tardear y así en la vida tienen sus días. Es verdad que no está yendo del todo bien las cosas como son. Y ya luego pues también tiene algún que otro programita que bueno, que lo está haciendo bien en Prime Time. Así que nada, bueno, poquito a poco yo creo que se irá recuperando y sin necesidad de Sálvame, ni de Luz, ni de hacer las cosas como se están haciendo. Al menos mi forma de verlo. Bueno mi gente, pues nada, hasta aquí el videíto. Me gustaría que dejase vuestro comentario, que os parece esta reacción de María Patiño. No se ha tomado nada bien, este despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!